Hey, que trata con Shishin de Filos, otro nuevo anime llamado Shai, no sé de qué trata Lo básico es de una heroína, según lo poco que sé Desaparecieron en las guerras, War is over, War is over, una vaina, sí De repente aparecieron unos superhumanos que con sus poderes Trabajaron en la paz mundial a la vez De heroínos, heroínos, de superhéroes y superheroínas, qué sé yo Ok, me gusta ese rollito, no se sabe Ah, ya hablaremos de eso después, ok Como eran tan peculiares y sus trajes daban vergüenza ajena Bueno, el traje de esta última de azul está chévere Superheroes Pero es un hombre bonito Ok, no empezamos con el opening, todo bien, me gusta Y el título se llama Shai, o sea, el nombre del anime es Shai Shai es tímido, según yo Espérate, 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 espérate Con Ichi, igual, este es un niño con autismo, que no, pobrecito Aparece Shai, Shai con energía Hola a todos, espero que el público responda a ole y reaccione a ello Shai, 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 una superherina de Japón Ah, mira, los superheres tienen redes sociales Como en The Vice No creo que sea tan fuerte, ah, como The Vice Pero qué paja que los superheres tengan este alcance con los ciudadanos Con los seres comunes y corrientes Soy la superherina de Japón La superherina de la niebla humillante Tiene buen diseño, a veces es la que aparece ahí en los primeros segundos Ella es la prota En la época en que la gente deseaba la paz En la que todos pedían calma y felicidad ¿Quién le dijo a la izquierda? O sea, en todo el mundo aparecían los superheres Ahí están los Super Sentai Mira detrás, mira detrás, ahí abajito, abajito, abajito Sé que no lo están viendo porque estoy conflando el video Por, te mentes, te copyright Pero ahí está, después soy uno, soy Shai Super Shai, Super Sai Ella es Shai ¿Será la muchacha del inicio? No, ¿verdad? Y si eres re contra tímida Eres una superherina Disagüevate Superherina de Japón Hoy dice el espectáculo de superheres de Hilderman No entendí que sufrir jamonesa O sea, Shai estará no sé qué ¿Cómo es superheres y re contra tímido? O sea, ¿cómo hace para saludar a la gente? La madre, cállate, cállate No creo que sea la del inicio, ¿no? O sí, o sea, pues es una película Película, peluca Mira, con uno basta Creo que con uno basta Que uno te diga ánimos y sigue para adelante Creo que es suficiente Pero un superhéroe Si hicieran los superhéroes ¿Qué le pasaba? ¿Son superhéroes de verdad? ¿O son personajes de la serie? O sea, no, de las series Tipo Power Rangers ¿Tanto? Nombre Teru Shai Nombre Teru ¿Qué? Creo que sí es ella Compañera de Shai Apodo Camarón Creo que sí es ella La del inicio Entonces Entonces hice una peluca Lo que tiene Un superhéroe tímido O sea, eso sí nunca No se ha visto Por eso yo le tengo miedo A este tipo de huevos O sea, puede pasar eso Y adiós Y si se bajan Mentir Pero te puede pasar algo mal No es rápida Shai Si fuera rápida Creo que salvaría Salvaría a todos A no ser A no ser A no ser Que no pueda salvar a todos ¿Sabes? ¿Cómo maneja la situación El remano? Eso está Eso está bueno O sea, sí Sí es muy fuerte Ojo Claro O sea, caer así en picada Igual da miedo Me imagino Nunca he tenido esa sensación De que un superhéroe me salve ¿Sabes? Así que no lo sabremos Y falta la hermana Se descarriló ¿Qué tal golpe? Tiene, tiene, tiene No sé si es su poder No sé si es su poder O es solo un implemento Que le ha puesto a su traje Pero bueno Se dislocó el cuello La hermana Bueno, no sé Se dislocó el cuello Tuvo una contusión En la cabeza Solo es un golpecito Se puede curar Tras el incidente Que ocurrió a los once En Himawari Lang Y Kojiya Acabó en el hospital Fracaso la superioridad Japonesa Los superiores Deberían ser regulados Por la ley Uy, no Otro Ya, no empezamos Con el Civil War Y toda esa vaina Si le pedimos a una niña Que suma la responsabilidad Creo que el problema Lo tiene la sociedad Ah, es que Es complicado Esta hueá Sí Sí es chévere Es chévere O sea, chévere En el sentido De que Tiene consecuencias O sea Por más superhéroe Que seas O sea En un mundo En un mundo En un mundo hipotético Por más superhéroe Que seas No puede salvar a todos O sea Es fregado Es fregado Y como superhéroes Estos tienen La labor Siempre tienen que Tienen que ir Para adelante O sea Quieren salvar A todos Como sea No se puede Con el corazón Roto O sea De eso depende Su transformación Y por qué Tiene un camarón O sea Apareció la nada El camarón O como Y de Tieshai Teru Momiyama Es parte De Ahí está La de azul Que seguro La van a reclutar Que se yo Oh Uy Apareció Pepecha Spirits Superhéroes Rosa Rosa Ya voy Dos rosas El día de hoy O sea En el anime En los anime Tanto En el de vampiros Como en este Yo también pensé En viajar Por el mundo Como en Century ¿Quién es Century? Otro superhéroe Superheroino Superhéroina Rosas Siendo borrachos Novedad ¿Qué pasa? Si apareció La nada Se conocen Son amigos ¿No? Me imagino Que sí Están demasiado cerca Dios mío No podemos No podemos Embriegar A todo el mundo La otra mitad Del planeta Estarían Sobrio Amigo Pero eso ¿Qué tienen Importante? ¿Qué tiene Relevante? Eso no es bueno Tampoco Que todos Estén borrachos Yo tampoco Estoy entendiendo Nada Aunque De repente La mocosa A la que Trató de salvar Este O sea Se salve Es que Ningún superhéroe Puede salvar A todo el mundo Exacto Exacto A pesar de eso Hay que seguir Deben seguir adelante Hay que seguir Como si fuera un superhéroe Muy bien Sabias palabras En eso consiste Ser un superhéroe Intentar O sea Intentar salvar A todos A todos Si no se puede Lo intentaste Eso es Pero buen consejo Digo Buenas palabras Cuando recuerde Que venía De hecho Se fue solo Para aconsejarla Eso es evidente En serio Date cuenta Te dio un consejo Valioso No se puede Salvar a todo el mundo Pero Sé que No Pero es que El intentarlo El querer salvar A todos También dice mucho De ti Como superhéroina Dice bastante Cargar con la esperanza Cargar con la esperanza No con la esperanza Que es comple Como digo Es difícil Cargar con eso Cargar Con ese sentir De demasiadas personas A ver Que haya paz No quiere decir Que todo Puede ser O sea Sé que Si Sé que si hay paz Todo está bien Pero me refiero Que de repente En algún punto Vuelven Las peleas Los robos Accidentes Justo Justos Momento exacto Donde Donde Yo Profetizo Lo que Iba a pasar Como se le llama Eso Cuando dice Salvo injusto Pasa Eso En lo que Estás Haciendo O lo que Estás Viendo Jugando Ahí está El timing El timing Timing Shade 1.49 49 kilos Ay mira Chaparrota Chaparrota Chaparrita Chaparrota Es que no te acuerdas De eso Ahorita Lo sé Lo sé Es cagado Hablar Como si nada Es en general Porque En la vida real Hay como Hay carreras O hay profesiones En las que tienes Que salvar gente Y esas personas Y esas personas Si Esas personas Si Cumplen la función De héroes Entre comillas Ahora me ha tocado A mi Salvar a todos Ah Tiene como Un traje parecido De aquí lo digo De aquí lo digo Al final De mi opinión Cualquiera puede ser Un superhéroe Exacto Aún con miedo El punto es Ir para adelante Le va a caer Un escombro Al muchacho Que está corriendo Pero claro Te quedas parado Como un huevonazo Y no sales Sé que es un niño Pero Era obvio Que iba a estar Todo peligroso Había un rubio Ahí con los brazos Atrás O sea Como si no pasara nada Camarón Hay un incendio En el hotel T1 Pero que El camarón No puede ver Ella nomás O como Ojo Tipo Spiderman Va a ver Como se transforma Los superhéroes Vencen sus miedos Tengo miedo Y no está mal Tener miedo Está mal No hacer nada Aún tener miedo Aún teniendo miedo Ojo Fuego Así Hace Su transformación Con fuego Mamadísima La transformación Me gustó Eso motiva A los niños Eso motiva Bastante Y también Ahí están Ahí están Las dificultades De ese tipo De trabajos Tienes que pensar En lo demás Y eso dice Mucho De esas personas Un bebé Dios Pero Puede oír Por sus Porque tiene aparatos O porque tiene Super oídos La madre ¿Seguirá viva? No Pero igual Saca el cuerpo Saca el cuerpo Saca el cuerpo Saca el cuerpo De repente La reaniman Exacto Ya es Saca el cuerpo De repente La pueden reanimar No sé cómo Pero lo pueden hacer Ahí te voy San Pedro Dice el pepito Ando cerca Aparezca Y mira el pepito Bueno Lo salvaré No sea Porque a la madre La dejaste Llegó 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 La super heroína De la niebla Ya ves La rosa ¿Qué le pasó a la madre? Porque la dejó O sea Yo entiendo El bebé se fue volando Pero lo dejó En la señora Con el impulso La dejó Pues ¿Qué pasó? No salvé Lo suficientes La madre murió Entonces Y el niño Va a agradecerle Es que este tipo Este tipo de cosas Es lo que también Se aprecia Ya ves Y a todos Y a todos Lo puedes hacer La madre La madre La madre El bebé A la que salvaste Ya recuperó El conocimiento Dos Dos Bebé Bebé Su consejera Sería triste Que a la consejera Me la desvivan Aunque Viendo la estética Del anime Dos No sé Creo que no No lo van a hacer Espero que no Tampoco lo hagan Smile Sonríe Amiga Sonríe A tomar A un bar Ven al espacio Conmigo ¿Qué? Y su poder Es también Mamado Se teletransporta Pero También puede usar Vapor La liga La liga De la justicia ¿No? La marearon A la pobre Es una especie De guarida De super Ya ves La guarida De superhéroes Claro Son superhéroes De distintas Partes del mundo ¿Qué es eso? ¿O quién es Seiya? Llevas tres meses Siendo superhéroes Me hubiera gustado Conocerte antes Pero ¿De qué país Es esta? La conoce ¿No? Claro La conoce La conoce Es como Muy fan Ah no No la conoce A ver Dime ¿Quién es? Asume el papel De supervisor Y el superhéroe De la superficie De supervisor De la deidad Unilord Ella es el que le dio Los poderes Entonces Si existen superhéroes También deben haber Villanos Dios Yo dije Dios Te imaginas Yunichi Seré directa Pues Van a haber Super villanos Entonces Si hay superhéroes También deben haber Super villanos Tiene sentido Para mí Incluso Sin guerra Los humanos Tienen en el corazón Un espacio Sin luz Que nadie Quiere enseñar ¿Es cierto? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es La guía La luz El camino Si Cuéntame Que va a pasar En la que Todos Pedían Calma Y felicidad Fue la época En la que Más peso Tenía El corazón Humano Bien ¿Sucederá Algo? Siento Que sí Ahorita te vas A dar cuenta De lo que está Hablando Es tan difícil De mencionar Que ni siquiera Es una realista Una crisis Mundial Pandemia No Una nueva Chica ¿Cómo? Ishi Ah Antes estaba En la preparatoria Que era en el Bicinario De al lado Y es la que Salvó No Y es la que Salvó ¿Te imaginas Que sea Mala Nika La salvaste Está ahí Estudiando Contigo Contigo O sea No O sea Si La tipa esta Que estaba En el espacio Te dice Que va a pasar Algo Una crisis Pero Pensé Que iba a pasar O sea Te iban a Mostrar Una pequeña Parte de la crisis Pero no fue así Y yo lo que estaba Diciendo en una parte Del capítulo Es que Hay profesiones Que sí Pueden ser Consideradas Como Profesiones Heroicas Ejemplo La de los bomberos Los bomberos Tienen Tienen que pensar En lo demás Rescatar a la mayor Gente posible Pero también En el presupuesto Está Perder a otras O sea Es difícil Y ellos Cargan con eso Y aquí lo vemos En el caso del superhéroe En caso de este tema Ficticio Se aprecia Se puede notar Que Que a Shai La protagonista Le empieza El no salvar a todos Y es parte del trabajo Haciendo referencia A los bomberos También es parte del trabajo Lamentablemente Pero hay que seguir adelante Ella intenta salvar a todos Y lo va a hacer siempre Y se ha dado cuenta de eso Pero si en el proceso Lo cual Está en el presupuesto Como digo Perder Algunas vidas Que no lo hace a propósito O sea Escapa de De sus manos Esa 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 situación Igual tiene que seguir adelante Y gracias al niño La superhéroe Es como O sea Vive y dice Ah no ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me quedo en sí misma? ¿Por qué me quedo pensando en mí misma? Tengo que salvar a los demás Esa El niño me hace recordar Esa escena Donde Spider-Man La de Andrew Garfield Está todo deprimido Todo 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 Pero aparece el niño Que se enfrenta a la situación Aún sin poderes Que así es riesgosa En el mundo real Si es eso El niño Petatea ¿Sabes? El niño se va al carajo O sea Pero en este mundo Todo idílico Super heroico Hace que el superhéroe como tal Se motive Se dé cuenta De que Ey No debo caer Ante cualquier dificultad Tengo que salir adelante Porque estas personas Necesitan de mí O sea Son la esperanza Soy la esperanza Que necesitan Un poco de gola Tránsito Pero soy la esperanza Que necesitan Y me encantó O sea Me hizo acordar Al final de esa película En sí La temática superhéroes Me gustan Porque Estos temas De seguir adelante Estos temas De salvar La mayor gente posible Y Ir con todo Con todo Con todo Con todo Y no Ser buenito Ser buenito Me gusta En general Así que lo voy a poner Un 8 de 10 Sí No sé cuánto le puse El capítulo De Castelvania Ahorita que me acuerdo Pero lo voy a poner Un 8 de 10 Porque Es un capítulo Agraal Y El tema Es central Como les digo Es interesante De no poder salvar a todos Al final Salva a todos Y en el primer capítulo Como ganan Pero igual Ahí está El mensajito La superhéroina Rusa También Tiene una Buena Personalidad Lo digo En el buen sentido Y Es curioso Ver a una superhéroina Shy Una superhéroina Típida Yo que he visto Boku no Hero O sea Deku es un Es un héroe No tímido Sino ¿Cómo decirlo? Muy emocional En cambio Ella es muy tímida Ella es muy muy tímida Demasiado Diría yo Pero Es Como les digo Es llamativo Es llamativo Que a pesar de sus dinerías Es superhéroe Superhéroina Y ayuda a la gente Lo cual Está bien Le voy a poner un 8 de 10 Si les gustó Manita arriba Suscríbanse Compartan Y yo me despidiré Con la frase más conocida De este Y todos los Vídeos Si le dan Si no te gusta Mirar De este canal Te tienes que retirar Así que Corte De este canal Gracias.